Hay un video viral de una pareja en la playa de Boquilla. Es un caso indignante y denigrante. Esto lo vivió las playas de Boquilla, al norte de Cartagena. En el puesto de festivo, una pareja en plena playa y frente a todo el mundo decidieron demostrarse su cariño. Todos tienen su celular y el video quedó registrado y se encuentra viralizado en las redes sociales. Esta playa los fines de semana llega demasiado turista y está repleto de gente, pero de la misma zona, de Bolívar y del Atlántico. Son muchas familias, pero no hacen gastos en la playa. Ellos mismos llevan su comida y sus bebidas y dejan la basura en la playa. Hay que ponerle mucho cuidado a la playa, que las autoridades controlen un poco más y mano dura con esos comparendos a esta persona que no cuida ni la playa ni las reglas de convivencia mínimas. Están contaminando la playa con su basura y con su forma de actuar.